Hoy os traigo un equipo que realmente no sé cómo va a funcionar, pero me ha dicho un suscriptor Samuel, yo con esto venzo al Pay2WinDeck y he dicho ¿Cómo? Me estás diciendo amigo Ferlemo que te tengo aquí que con este equipo vamos a vencer al mazo Pay2Win Así que traigo el equipo de un suscriptor llamado Ferlemo Ferlemo que nos dice que con este equipo de Hija del Bosque, Mini P.E.K.K.A, Aldeana, Gigante y Mago de Hielo Vamos a poder subir copas, ni lo he probado una vez, he dicho voy a confiar 100% en Ferlemo Vamos a ver qué me encuentro y realmente ver si es tan poderoso como nos cuentan Así que chicos, esto va a ser prueba y error, tenemos 4 partidas, 4 vidas Cada vez que perdamos una vida, pues Ferlemo irá al pozo Bueno, empezamos contra nuestra perdición, un Rey Esqueleto Aquí lo tenemos, lo tenemos jodidete, amigos míos Así que voy a empezar con un gigantito por este lado, yo creo Y vamos a pasar turno porque, bueno, sabemos, sabemos por experiencia Que el Rey Esqueleto es un... ¿Estás jugando un Rey Esqueleto con Verdugo? Válgame, oye, eso no me lo he visto venir, me alegro Así de todas maneras tenemos a nuestro Gigante que va a ir ganando vida conforme van pasando los turnos Y podemos preparar una estrategia que nos permita, pues, vencer al rival Pero de verdad, un Rey Esqueleto con Verdugo, ¿será que le falta alguna mini? No lo sé, no lo sé, vamos a ver qué tal, ya digo Confío, confío en el equipo que nos hemos hecho, recomendado Por supuesto, espérate, voy a repetir el nombre que lo tengo aquí Lo tengo aquí Ferlemo, es la última vez que lo digo, si no vais a decir Oye, este chaval, con tanto ferlemo, ¿qué le pasa? Yo te diré, tienes totalmente la razón Vale, voy a colocar, creo que esto aquí Y me gustaría hacer algo más de daño Colocando el daño al Pequita Tenemos ya dos clanes y tres especialistas A falta de un último Y mira ese amiguito que acaba de colocar Parece que está jugando un equipo de tiradores, puede ser No estoy muy seguro, pero, oye Me parece totalmente correcto Mira, nos curamos bastante El Pequita que va a golpear Perfectísimo Ese golpe del P.E.K.K.A, bastante bien A ver, el Verdugo nos va a dar problemas en los siguientes turnos En cuanto le meta la mejora Entonces, para mí es muy importante Si podemos mejorar a la hija del Bosque También, y por lo que no lo he colocado Tenemos al Mini P.E.K.K.A ¡Oh! Maigar, el Mini P.E.K.K.A Qué bueno va a ser ahora, chicos Fijaos Tenemos ciertos problemas para colocar al Mago de Hielo No os quiero engañar Prefiero colocar al Mini P.E.K.K.A Si no... ¡Wow! Vale, pues la cosa cambia Y voy a jugar al Maguito de Hielo Aquí Cien por cien Vale, ya salimos con dos Magos Dos Clanes Tres Especialistas Y el Mini P.E.K.K.A Que saldrá en el siguiente turno Pero fijaros Que sale con el Fantasma Real Le pone la mejora de la cura A ese Rey Esqueleto Porque así juegan todos los Reis Esqueletos Ahora dicen No, es que esto está realmente roto Hazme caso Que yo entiendo de... De... De Clash Mini Y, por supuesto Se cura tres trillones de vida Vale, el Gigante también aguanta bastante Pero me da la sensación de que no vamos a poder ganar Esta primera partida Cuidado Ferlemo Que se te complica el plan Y a mí el videíto Bien Aquí vamos a tener que hacer varias cosas Entre ellas voy a intentar darle vida al héroe Que eso creo que está bastante bien Voy a lanzar por aquí al Mini P.E.K.K.A Y me gustaría... Mini P.E.K.K.A, por favor Mini P.E.K.K.A, por favor Perfecto Que obtengas drenaje Al rival le faltan dos Minis Por sacar Be careful Y sale ya con todos los Arqueros Sale con todo al Maximísimo Y el Mini P.E.K.K.A Que está golpeando Como a mí me gusta que golpee Vale, perfecto Golpea al Verdugo El Verdugo que está siendo clave Gracias al Mini P.E.K.K.A El Rey Esqueleto que nos destroza Y perdemos La primera partida Del equipo de Ferlemo No pasa nada En la primera digo Calladitos Porque todos tenemos Una oportunidad Así que vamos Con la segunda partidita A ver cómo funciona A ver contra Que nos toca Por supuesto Rey Esqueleto Que os lo traje El otro día que dije No está tan fuerte Pues nos acaba de ganar Es el karma Por decir que no es fuerte Vale, de nuevo Voy a colocar por aquí El gigantito Uy, espérate Me gustaría Ya que tenemos Jugar un poquito A nuestro Mago de Hielo Y salimos con una compo Un poquitito Más agresiva Y el rival que sale Con un apaciguador En el lado izquierdo Estoy cuanto menos Fascinado Por supuesto El rival es un jugador De Rey Bárbaro No agresivo Y le va a jugar La mejora De la inmortalidad No tengas dudas Porque así va a ser Y nosotros Creo que aquí deberíamos Jugar inteligentemente Y esperar Diría yo Podemos buscar La mejora De la Hija del Bosque O incluso jugar La Aldeana Eso es totalmente cierto Que nos permita Atacar con más velocidad Y nos guardamos Tres de Elixir Que a propósito Subí un videito Ayer Explicando unos Protips Que te pueden servir Si todavía eres Novatillo En el juego Bien Bueno si eres Novatillo O experto Porque hay muchos Protips Ya sale con Elixir Sale con Tiradores Y sale con Clan La verdad Ha salido Mucho más Agresivo No me lo he No me lo he visto venir Pero yo diría Que esto también Podemos llevárnoslo Por la cura Que tiene La Hija del Bosque Que me parece Una verdadera locura Fijaros Todo lo que cura A cuatro aliados Si fuera a tres Ya me parecería fuerte Pero a cuatro No tiene sentido Fijaros como nos hemos Llevado La rondita Número dos Bien No diré que es que El rival Bla bla Pero ya ha jugado Cuatro de sus minis Y a nosotros Todavía nos faltan Dos por jugar Sacar P.E.K.K.A. Y mini P.E.K.K.A. Hacia atrás Va a ser brutal Ya os lo garantizo Vamos a darle vida Al héroe Y me gustaría poder sacar A la Hija del Bosque Con esta Mejorita Y esperamos Que el rival Saque su última Mini Pero pinta de momento Más apretado Para el rival Que tiene 12 De elixir Cuidado que antes No gastó Todo O puede ser que sí Bueno claro Nueve Más uno Que le sobró Diez Más los dos Puntazos de vida Extra Pero nuestra aldeana Ayuda a curar Todavía más A nuestra Hija del Bosque Y amigos míos Yo diría Yo diría que esto Es partida sin mucha Complicación La verdad Es decir El gigante Que se buffa Cada ronda Que está en juego Es decir Ya llevaba 3 Por 12 de vida 36 de vida extra Y 1-1 Para nuestro amigo Ferlemo deck No está nada mal No está nada mal A ver A ver Un poquito más Necesito un poquito más De chichilla De ver un poquito Que ocurre aquí Que es lo que se está jugando ¿No? Entonces Amigos míos Vamos contra una hija del bosque Además Parece japonesa Madre mía del señor Tengo miedo Tengo miedo Vamos a colocar A un gigantito En el lado izquierdo Me agrada Y voy a colocar Fíjate por aquí Un maguito de hielo Como en la partida anterior El rival sale Con 3 elixir Directamente Dice Mira yo me lo fundo todo Porque hay poco chance De victoria Lo que me gusta De esta partida Es que vamos a tener Bastante oportunidad De ver Como se comporta Una hija del bosque Contra Una ira magenta Actualmente El rival que lanza Su habilidad Pero no llega A golpear Y nos llevamos 3 de elixir Bastante gratuitos Muy atentos Porque el rival Ha colocado A su apaciguador Ahí atrás Por si nosotros Lanzáramos Alguna unidad Hoy estoy Que me trabo La traba Vale Vamos a poner Que esto Ralentice Un poquito más Esto me parece Espectacular Y a la aldeana Y ya tenemos Dos clanes Dos especialistas Y dos maguitos Voy a esperarme Una ronda más Para sacar al peca Y al mini peca Y tú dirás Samuel ¿Por qué? Bien Porque quiero ver Eso es Donde colocaba El rival El resto De sus minis Aún le falta Una Pero ya tienen Los cuatro Uy Ese pedazo De bug visual Ya tenemos Los cuatro elixir Colocados en el campo Y sabíamos Que esta ronda Tenemos bastante chance De poder llevárnosla A no ser que se nos complique De más Vale El verduguito Que va a lanzar Su habilidad El gigante Aquí debería aguantar Bastante Ulti Del maguito De hielo Y nos llevamos Esta segunda ronda Pero bastante Más apretada Todavía no ha mejorado Al golem Delixir Y esto es algo Que tenemos que tener en cuenta Cuál puede ser La siguiente mini Del rival Va a ser muy clave Así que de momento Voy a jugar al mini peca Por aquí Y le voy a poner Drenaje Me gusta también La posibilidad De poder ayudar Al héroe Pero no quiero hacerlo Todavía Porque no sé Cuál es la última mini Del rival El rival tiene 18 Delixir Gracias a todas Las sinergias De ira magenta Y no ha jugado Su última mini Parece que va a ser Una mini Un tanto sorpresa Fijaros en el mini peca Que buen trabajo Está haciendo ahí atrás Golpeando A su Verdugo Permitiéndonos Trenar la energía Pero nosotros No estamos Podiendo Con su ira magenta Cuidadito Que aquí si se complica Un poquito más La cosa Hoy estoy hablando Tanto que hago Bien Nos llevamos Una rondita Bastante curiosa Por aquí Vamos a empezar A hacer Cosas Vamos a ver Vamos a ver Creo que Por 12 daños de ataque Puede ser muy interesante Aquí también Me gusta la sensación De poder jugar Un pequita aquí Buffarlo Y nosotros Por supuestísimo Creo que vamos A intentar Que Esto Le dé Un 8 de armadura Al rival Porque estoy jugando De una manera Un poquito diferente Mírate El rival Acaba de mover Su ira magenta Muy curioso Cuanto menos Me parece Totalmente aceptable La peca Que manda A tomar viento A su unidad La ira magenta Que se está entreteniendo Con las unidades Y creo que esto Todavía no tenemos Poder para enfrentarnos Vale Muy bien Me parece Totalmente aceptable Se viene El empate final La ronda Final Ferlemo Ferlemo Es muy bueno Y aquí Podemos hacer que los ataques base Provoquen al objetivo Durante 2 segundos O los ataques base Impactan en los enemigos A su alrededor Y cada 3 impactos Inflige 2 de daño Vamos a hacer que esto Inflija a los demás Y vamos a mover Una casilla A la hija Del bosque Interesantísimo El monje Que acaba de colocar Ahí Veamos lo que ocurre Vale El peca Que ha podido pegar Un golpecito A su ira magenta Pero su ira magenta Está muy fuerte Ahora mismo No podemos Contra ella Y es Una siguiente partida Que perdemos Con el mazo De Ferlemo Hemos cumplido Una de las misiones Muy interesante De que hayamos cumplido Aquí Misioncita normal Y vamos Con la que posiblemente Sea la última partida Si hay empate Si hay empate Es interesante Que haya jugado esto Para ganar El mazo Pay to win Y al final No nos ha salido El mazo Pay to win Y además Nos sale contra el mismo Rival Holy moly Bien Creo que voy a hacer esto A no ser Bueno Me gusta más El gigante No te voy a engañar Porque necesito Que el gigante Se ponga fuertecito En el resto de De rondas El rival juega Un poquito diferente Repito No sé si es el mismo Que antes Pero si es el mismo Que antes Juega un pelín diferente Para ver si Supongo Si lleva la partida Yo creo que no nos mata Perfectísimo Y primera ronda Que nos llevamos Como bien sabéis Contra ira magenta La primera ronda La primera ronda Te la sueles llevar Y la siguiente Es cuando se complica Un poquito más La cosa Bien Dejadme pensar Un poco Cómo podemos meterle Mucha más presión Al rival Hmm Creo que esto Va a estar muy bien Ciertamente Creo que la aldeana Es bastante clave Uy Y esto También es Muy bueno Creo que esto También es muy bueno Y salimos de nuevo Como Tanto bueno Como nuevo Jaja Creo que Tenemos tres sinergias Que están muy bien Y el rival Va a salir con la mejora Del golem delixir Efectivamente Y con la de ira magenta Cuidadito Porque aquí si se nos complica Un poquito más La cosa A no ser que Tengamos mucho daño Bueno El rival Que se lleva Esta primera rondita Bastante fácil Ha venido De una forma Muy agresiva Y le ha permitido Llevarse una segunda ronda Ya digo Bastante Bastante Facilita para él Con 22 Delixir Este rival Juega Mucho más agresivo Ahora Bien Creo Que un pequita Aquí Es bastante clave Creo que Esto también Es muy bueno Y necesito Un mini pequita Que venga A acompañarme A darme amor Por aquí Voy a jugar Esto para que Realentice El doble Y voy a jugar Al mini peca Para que pueda Drenar Energía Veamos lo que decide Jugar el rival Aquí He decidido No ponerlo Atrás del todo Pero Si salir con todas Las minis De momento Porque el rival Tiene en ronda Número 3 30 de elixir Nos está jugando Vale No es el mismo rival Ahora 100% Nos está jugando Una versión De tiradores También totalmente Aceptable Mira El mini peca Que ha llegado A tiempo Para drenarle Un poquito La energía Al rival Creo que Nos lo podemos Llevar Todo depende De ese Maguito De hielo Que no Ha podido Con él Ferlemo Se vienen Problemitas Ferlemo Creo que Que no vamos A poder Con ellos Aunque la mejora Del gigante Puede ser Bastante clave El rival Ya ha jugado También sus 5 minis Así que Así que es Nuestro momento De ir Con Todo Bien Vamos a poner Por 2 de daño A partir de la ronda 5 Que eso está muy bien Estamos en la ronda 4 Vamos a poner Que esto inflija 1 por 2 de daño Indispensable Y super mortal Y podemos Infligir un poquito Más de daño En mi pregunta Yo creo que sí Que va a ser La clave Y Vamos Ay Tenía que haber movido A la hija Del bosque Y el rival decide poner A su Pink Fury Ahí detrás Para golpear A los Aliados Desde la parte Trasera Eso ha sido una jugada Muy buena De parte del rival Lo que le ha permitido Llevarse esto De una paliza Brutal A ver Ferlemo No te digo yo Que este equipo No sea Antimeta No te lo voy a negar Pero Pero contra Pink Fury Me parece que No tienes mucho Que hacer Que bueno Hemos infligido Mucho daño Nos llevamos aquí De hecho La mejora Número La marca Número 57 Pero Amigos Ferlemos Creo que No está Tan fuerte Este equipo Aún así Lo he probado Lo he intentado Hemos estado aquí Curtiéndonos En batallas Y si veo algún equipillo En los comentarios Que me llaman la atención También Lo probaré A propósito No te quiero Spobilear Si has llegado hasta aquí Pero mañana Mañana se viene un vídeo Bien Epicardo Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye